Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, mira este Estoy hoy en la Deerfield Boulevard Alguien me preguntó, Joe, un sitio que tenga restaurantes cerca, iglesias cerca, la escuela cerca, en un buen vecindario ¿Cuál me recomiendas? Bueno, pues este es el vecindario que yo te recomiendo Estamos ahora en la Deerfield Boulevard Todo en esta calle, Deer Algo, Deer Run, Deerfield, Deer... Esto es una iglesia católica para los que son católicos Más abajito hay una iglesia evangélica, se pueden ir a pie a la dejo Esta es una escuela elemental, la John Young Elementary Mis hijos fueron a esta elemental Mis hijos vivieron aquí por un montón de años y por eso es que lo conozco Y los recomiendo Es una escuela elemental A ver, John Young Elementary No vamos a entrar John Young Elementary Y mis hijos vivían un poquito más arriba y se iban a pie para la escuela todos los días, me acuerdo Y a veces cuando yo salía temprano del trabajo, yo los venía a buscar en un convertible que yo tenía Un geometro convertible Que buenos días Bueno, seguimos Aquí Todo el mundo se conoce No que están metidos en your business, aunque hay gente entrometida Pero en este lugar, como todos los niños iban a la misma escuela, sea elemental, intermedia o high school Pues todo el mundo se conocía Y yo imagino Los amiguitos venían y yo conocía a los hijos del vecindario No a todos, pero los que eran amigos de mis hijos Y yo me acuerdo que en las navidades decoran este lugar bien lindo En Halloween Me siento safe Y seguro de que los dulces que los vecinos van a dar aquí Pues no son No tienen algo más dentro Porque se conoce todo el mundo Aquí se sabe quién es quien Así que esto es un buen vecindario Dear Run No sé Busqué el precio promedio aquí Estaba sobre los 300 mil dólares El precio de alquiler en este vecindario Por una casa de tres dormitorios Estaban aproximadamente 1800 al mes Solo si quieres alquilar Algunas eran más Otras eran menos Pero 1800 era el número que Que escuchaba mucho Ok, o que estaba mirando De nuevo hay casas más caras y más baratas Pero esto es un barrio familiar Nice Aquí Es un sitio nice Y te lo recomiendo Sí, yo me acuerdo caminar por aquí Sí Ajá Caminando por aquí Y Con mis hijos Yes Tricoteando por aquí Y yo conocía a todo el mundo aquí Claro que si nos sentíamos safe Conocíamos a los hijos Esto es una buena comunidad El código postal aquí Es el 32837 Casitas La mayoría son de cuatro dormitorios Vamos a ver claro La mayoría aquí son de cuatro dormitorios O de cinco Pero la mayoría Yo te diría que hay de cuatro Hay una que otra de tres Pero la mayoría son de cuatro O de cinco dormitorios Todo bien recortadito No todo el mundo Aquí La gente sigue la regla Porque es rápido Y es un lugar que te recomiendo Yo viví aquí Te lo recomiendo Aquí vivía yo Con mis hijos Con mi esposa Cuando estaba casado Y hasta hace poco Ella vivió aquí Vivió aquí Más de 20 años Y conozco este vecindario Muy bien Te lo recomiendo La escuela aquí Es la Yo yo en elementary La intermedia Sería la Ay Dios mío Liberty Middle School Y Liberty High School Que mis hijos fueron A las dos también Ellos se grabaron De la Liberty Este es el vecindario Que te recomiendo Vamos a ver más Pero Esto Aquí no hay Estos no son pobres Aquí no son ricos Aquí son clase media Gente que trabajan Mira Esta es la escuela Y yo me acuerdo Que mis hijos Venían por ahí Caminando Hasta la casa Mira Y la mamá Los estaba esperando Allí Eso Eso Fueron años Bueno Esto es un buen sitio Vamos a ir al otro Que es un poquito Más caro Está lindo Pero Sí Cuenta Esto está Al lado Cerca del aeropuerto Porque tienes Las 4 y 17 Al lado Está cerca De Walmart Walmart Vas a tardar 10 minutos Llegar a Walmart En carro Esto es bien sano De nuevo Perfecto No hay ningún barrio Pero En los que he vivido Esto es uno De los que más me ha gustado Esta es la iglesia católica Que te están enseñando Y Al cruzar la calle Hay una evangélica Y hay otra más abajo También evangélica ¿Verdad? So Este vecindario Para los que van a preguntar Esta es la esquina En la esquina De la Marshfield Con la Deerfield Y se llama Deer Run So Es el que te acabo de enseñar Pero Te voy a enseñar Lo que hay al final No nos vamos a meter Por ningún otro Bueno A lo mejor al final Porque Quiero enseñarte Lo que hay al final So Empezamos aquí A la derecha ¿Ok? Ahí fue que Empezamos el video Ahí fue que empezamos Que vimos todos esos restaurantes Ahora vamos a ir al final De esta cajetera Para enseñarte Lo que hay aquí Yo me acuerdo Bueno Ahora es verano Bueno Empezamos oficialmente El otoño Hace una semana atrás ¿Ok? Empezamos el otoño Hace una semana atrás Ahí está saliendo Todo el mundo De la iglesia Ok Entiendo Esto va a ser Bien difícil Ahora aquí Tengo al guardia Detrás de mí No me atrevo A tocar la cámara Ni pa' No quiero un ticket Chacho Me está velando El guardia No chacho Aquí vamos No Sí Esto va para largo No Esto va para largo Bueno Bueno Te quería enseñar Por el tráfico Vamos a ver si puedo Doblar aquí Esto es lo que voy a hacer Vamos a ver si puedo Doblar aquí Si no se tarda mucho Doblen un aquí Y te enseño Yo por eso estoy en ley Bueno Creo que esta luz Va bajar Ahí cambió la luz Bueno Te quiero enseñar la calle Espero que aguantes Hasta el final Porque te va a gustar Lo que vas a ver Aquí Es que tengo el guardia detrás Déjame doblar A mano izquierda Cuando dobla aquí Vas a ver muchos restaurantes Aquí A mano izquierda Eso vas a ver ahora Cuando doblen Dios 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 Mira Porque te quiero enseñar El vecindario Mira ¿Ves todos esos restaurantes? Hay restaurantes Hay barberías Hay comida latina Hay comida De todo ahí Bueno Aquí tienen los bomberos Al lado Y aquí estamos En la calle Donde empezamos Habíamos doblado Aquí a la izquierda Y ahora estamos Siguiendo derecho El guardia Viró por el otro lado Esto es un buen sitio Para caminar Yo caminaba Por aquí Con mi esposa Yes Aquí lo que hay que ir Al límite de velocidad Porque Para no llamar La atención ¿Cuánto dice aquí? A 30 Mira Tiene su laguito Bien chévere Y yo venía caminando Y aquí yo hacía ejercicio De estar allá Esta es parte de la comunidad Y detrás de todos esos árboles Pues hay casas Como las que te acabo de enseñar Pero tiene muchas áreas verdes En la carretera Y lo diseñaron De esa manera ¿Viste qué chulería? Yes A deer run Yo vivía en deer Jado también En una casita Color de rezo Que mis hijos Se acuerdan todavía So si estás buscando Un buen vecindario Con buenas escuelas Cerca de todo Esto es un buen vecindario Esta calle se llama Deerfield Boulevard So búscala en Google Búscala en Realtor.com Ya Y ahí vas a ver Si hay algo para alquilar O algo para comprar O si estás buscando Un sitio Clase media Nice Aquí me invito Tienen parques A ambos lados Viste que tiene Esta con la bicicleta Tienen En ambos lados Tienes laguito Áreas verdes Buenas escuelas Cerca de todo Cerca de la autopista Aquí me invito Entonces aquí Llegamos al final Y tiene Supermercado Mira Ves esta luz Si la puedo cruzar La cruzo Si no Dobla a la izquierda O a la derecha Presidente Lo que es Ajá Mira Aquí a mano izquierda Tienes un gimnasio Tienes un banco Tienes que esto aquí Hay muchos restaurantes Aquí Creo que hay un Publix Tienes tu 7-Eleven Esto es un buen lugar Y llegaste aquí A la Orange Plus A la UBT Si doblo un poquito Más a la izquierda Hay otro supermercado Hay un cine De nuevo Estás buscando un buen barrio Para vivir Para criar a tus hijos Aquí me invito Mira Tienes Sedano Supermercado Mira Aquí está Y ahí está la autopista Yes Tienes Cresos Chinos Aquí tienes Yes Aquí tienes muchas opciones Un chispito más abajo Llegas aquí Bueno familia Espero que este video Haga sido de ayuda Y de bendición Para ti Estoy todas De vacaciones Pero estaba Enzorrado Y de Dejame Tienes un video Compartirlo con ustedes Esta autopista Te lleva hasta el aeropuerto Ves el letero Y te lleva hasta Disney Yo me tomaba Esa autopista Todos los días Pagaba un dólar Me acuerdo Tenía que aparecer El dólar del Thor Todos los días Para el Thor Del otro día Yes Si quieres Si quieres Información De cómo mudarte Por Lando Tengo un manual En mi página Que se llama Cómo mudarte Por Lando Te habla Los diferentes Pasos que tienes Que tomar Desde dónde Cuando llegues Cómo matricular Tus hijos En la escuela Estoy home Traje agua Bien fría Este Cómo matricular Tus niños En la escuela Cómo ponen El carro legal Dónde conseguir Empleo Cómo conseguir Vivienda Paso por paso Te explica el manual Cómo hacer Todas esas cosas El manual Se encuentra En mi página Paraíso En Orlando Punto com Si vas ahí Vas a ver Los recursos Que ofrecemos Ofrezco ese manual Ofrezco el manual De cómo abrir Un negocio En Orlando Llevo Cuarenta Y más de Cuarenta y cuatro años En Orlando Llevo más de Treinta y un años Ayudando a familias A vacacionar Y a vivir A Orlando Ok Soy tu experto local Claro que sí Te quiero ayudar Te quiero motivar A que te mudes Para acá Porque aquí Progresa El que viene A progresar El que quiere Que se lo den fácil Aquí va a fracasar Pero si Vienes aquí A meter mano A trabajar A aprovechar La oportunidad Que este lugar Te ofrece Aquí progresa Y lo veo Y lo veo Todos los años Diferente gente Que hacen Poquito atrás Estaban recién Llegados En cero Y ahora Tienen carros Nuevos Casas nuevas Sus hijos En escuelas Buenas Ok Viviendo donde Quieren vivir Manejando el carro Que quieren manejar ¿Por qué? Porque aquí hay Oportunidad Y las aprovecharon Que si es difícil Pues claro Si lo quieres fácil Aquí no Pero De nuevo Si tienes la actitud De meter mano Si aprovechan La oportunidad Aquí yo veo gente De todas partes Del mundo De todas partes Del mundo Aquí llegan Rápido Progresan Porque se mueven ¿Sabes? Se buscan un trabajito A lo que sea Pero por el lado Están abriendo un negocio Están inventándose algo Algunos que trabajan Dos trabajos Algunos que trabajan Un trabajo Y estudian Para poder conseguir Los trabajos Que paguen mejor Pero se mueven Aprovechan Aquí es que está ¿Quieres oportunidad? Es el quesito Que conozco O sea no te puedo hablar De otro lugar Porque este Es donde llevo 44 años Y sé que aquí El que progresa Echa para adelante Yo tengo He tenido un montón De negocios A través de mi vida Algunos han fracasado Algunos todavía Los tengo Y todavía Me están produciendo Dinero He fracasado En un montón De ellos Algunos los tuve Que cerrar Pero Todos los días Avanzo un poquito más Porque veo La oportunidad Veo Y yo soy experto Aquí Y estoy viviendo La vida La vida que quiero vivir Ganándome Lo que me quiero Ganar Me voy a comprar Ya me invito Bendito el YoMovil Está viejito Ya me voy a comprar Uno nuevo Estoy indeciso En cuál va a ser El nuevo YoMovil Me lo voy a comprar Nuevo Porque quiero La nueva tecnología Yo estoy en el carro Todo el tiempo Yo quiero Un carro Que tenga Todo lo que yo necesito Que no me vaya A dejar a pie Por lo menos Por cinco años Y si me deja a pie Que esté bajo garantía Y vaya Así que Mete manos Si yo lo puedo hacer Yo llegué aquí Pobrecito Fíjate No me di cuenta Que era pobre Hasta que Me fui para el ejército Y vi como otra gente Vivía Yo pensaba Que yo era clase media No Pero yo me creé Pobrecito Y nunca Pero nunca me faltó nada Mi mamá siempre Bueno familia Espero que este video Haya sido de ayuda Y de bendición Para ti Lo que quiero es Es soltarte Ayudarte Bendecirte Con información Para que te mudes a Orlando Y que progreses Aquí con nosotros Este Tengo el manual En mi página Paraíssonhorlando.com También estoy Por el lado Vendiendo Mobile Homes Si estás interesado En comprar Un Mobile Home En una comunidad Familiar O en una comunidad Para personas mayores Tengo la conexión Tenemos el financiamiento Y para eso Si estás buscando Un Mobile Home Ya Perdón 407 3006 318 Le damos una promoción brutal Hay ventas Hay ventas que se hacen En un día Hay ventas que se tardan Dependiendo del precio Y lo que hay alrededor Pero te quiero ayudar A vender tu Mobile Home O a comprar Un Mobile Home Y tengo financiamiento Disponible De mi número 407 407 3006 318 Mi página Paraíssonhorlando.com Si te gusta el video Dale like Compártelo Suscríbete Deja un comentario Quiero saber Lo que piensas Y quiero saber Tu opinión Y si es una Si dices algo Que 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 Contribuye a la conversación Yo con mucho gusto Yo voy a ver Si ves el comentario En mi página Yo lo leí Y estoy de acuerdo Con él Así que Pero no No estoy aceptando Comentarios Pero te quiero ayudar Te quiero bendecir Y como siempre te digo Soy Joe Rivera Y estoy aquí Para ayudarte Dios me lo bendiga